¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque el amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con bolera sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Música Porque el amor cuando es sincero nunca miente Música Tú me has pagado con bolera sin valor Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Eres moneda que has quedado sin valor Música 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 Yo vi venir una nube Música Como que quería llover Música Como quieres que te olvide Música Música Si apenas te empiezo a querer Música Alza los ojos y mira Música Música Las lágrimas que derramo Música Para que sepas que te amo Música Música Si tú no me amas a mí Música Música Ya sabías que era borracho Música Que me gustaba cantar Música Conocías todos mis vicios Música Música Que remedias con llorar Música 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 En enero no hay tabeles Música Música Porque los marchita el hielo Música Música Solo tu huerto los tiene Música 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 Por providencias del cielo Música 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 Quisiera estarte mirando Música 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 Los treinta días del mes Música 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 Un abrazo a la semana Música 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 Y un besito en cada vez Música 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 Ya me voy, ya me despido Música 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 Con sentimiento y dolor Música Música Voy a dar la vuelta al mundo Música 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 A vacilar con mi amor Música 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 Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Música 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 Y si se acuerda de sus padres y su chata Ay, no el destino Para sentarme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, no el destino Para sentarme a llorar Y allá nos vemos compa Vaya nombrándola Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando De mí se están alejando Para sentarme a llorar Y allá nos vemos compa Y allá nos vemos compa Y allá nos vemos compa ¿Qué quieres que haga Cada día te quiero más? ¿Qué quieres que haga? ¿Para que me puedas querer? ¿Qué quieres que haga? Si no te puedo olvidar Mi corazón solo late junto a ti Y si respiro Es el aire que me das ¿Qué quieres que haga? Si ya eres parte de mí ¿Qué quieres que haga? Si no te puedo olvidar Mi corazón solo late junto a ti Y si respiro Es el aire que me das ¿Qué quieres que haga? ¿Para que me des tu amor? ¿Qué quieres que haga? ¿Para que estés juntito a mí? Porque mi mente Ya no puede ni pensar Es que mi mente Solamente piensa en ti ¿Qué quieres que haga? Cada día te quiero más ¿Qué quieres que haga? Para que me puedas querer ¿Qué quieres que haga? Para que veas que es verdad Que yo me muero Si me falta tu querer ¿Qué quieres que haga? Si ya eres parte de mí ¿Qué quieres que haga? Si no te puedo olvidar Mi corazón solo late junto a ti Y si respiro Es el aire que me das ¿Qué quieres que haga? Si ya eres parte de mí ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si no te puedo olvidar Mi corazón solo late junto a ti Y si respiro Es el aire que me das ¿Qué quieres que haga? Si no te puedo olvidar Si no te puedo olvidar Si no te puedo olvidar No mereces el cariño que te daba Y no mereces el amor que te tenía No me quisiste como tú deseas quererme Pues tú no tienes corazón Estás vacía Me habían contado Como tú eras sin creerlo Porque al mirarte yo tan linda lo dudaba Nunca creí que aquella boca tan bonita Puras mentiras todo el tiempo me contaba Era muy tarde cuando pude darme cuenta Aquel castillo de cristal se derrumbaba Ya te llevaba bien clavada entre mi sangre Y tú ya no eras la mujer que yo soñaba Era mi estrella que creía yo inalcanzable La más bonita de las que hay allá en el cielo Yo te quería para reina de mi vida Tú eras mi oasis allá en medio del desierto Ojalá encuentres lo que buscas en la vida Y seas feliz Te deseo con toda mi alma Si fracasas y no encuentras quien te quiera Nunca te olvides que aquí está el hombre que te ama Era muy tarde cuando pude darme cuenta Aquel castillo de cristal se derrumbaba Ya te llevaba bien clavada entre mi sangre Y tú ya no eras la mujer que yo soñaba No, 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 no Desengañado estoy, que no me quieres Y obligarte a que me ames, yo no puedo A nadie con mi amor, jamás le ruego Es un capricho, que traigo en el amor Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero Y te aprovechas, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el robón Y desde entonces, a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero Y te aprovechas, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el robón Y desde entonces, a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor Sabes vida mía, porque sufro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora, fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora, fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Música 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 Una mañana triste y lluviosa A una joven Dios conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín Música ¿Cómo te llamas, linda morena? Con todo el alma le pregunté Música Que linda tienes, toda tu cara Tu hermoso cuerpo, déjame ver Música Soy mexicana, tengo mis padres Cuando les hables Cuando les hables, yo me amaré Música Soy flor del río, por mi apellido Porque por nombre, me llaman flor Música Y te quiero florecita Música Fuimos dichosos por cinco veces Por tantas veces que la besé Música Pero una tarde, que fui a buscarla A mi desgracia, no la encontré Música Cerca del pueblo, me platicaron Que había muerto, del corazón Música Que la enterraron, allá en el huerto Que tiene el templo, de la asunción Música Ahora comprendo, que mi cariño Fue flor del río Fue flor del río, bella ilusión Música Y su recuerdo, es mi martirio Me tiene herido, del corazón Música 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 Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di Música Música En el solo dice, se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Música Apenas lo había colgado Música Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Música Te dije, la vendo barata Música Porque en ella, me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Música Vi que su mirada, reflejaba miedo No me dijo nada No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Igual que la mía Música Música Mi dada la quiero Música Apenas lo había colgado Llegó un comprador Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Música Le dije, la vendo barata Porque en ella, me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Música Música Vi que su mirada, reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Música Música Mi dada la quiero Música Música Dicen que cargaba el diablo Mentiras No traía nada Música Música El diablo Lo que él se cargaba Era su Pistola Escuadra Música Robaba y mataba gente Porque así Se divertía Música Música Su cabeza Tenía precio Quince mil Pesos Valía Música Música Si me dieran Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil Pesos daría Música Ya no llores Madrecita Ya no les O frescas O frescas nada Música Que llegando A aquel cerrito Yo me río De la cordada Música Ya no llores Ya no llores Madrecita No me estés Atormentando Música Que de cien vidas Que debo Con una La estoy pagando Música Esta noche Esta noche Con la luna Y mañana Con el sol Música Me van a quitar La vida Sea por el Amor de Dios Música Ya con esta Ya me despido Pero les Dejo una carta Música Para que Sigan cantando El corrido De Juan Marta Música Allá Allá Atrás de la Montaña Donde Temprano Se oculta El sol Música Allá Atrás de la Montaña Donde Donde Temprano Se oculta El sol Música Quedó Mi ranchito Triste Y abandonada Allá Mil amor Música Ahí me pasé Los años Ahí encontré Ahí encontré A mi primer Amor Música Y fueron Los desengaños Los que mataron A mi ilusión Música Ay corazón Que te vas Para nunca Volver No me digas Adiós No me digas No te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia Y dolor Música Música Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Música Si nunca Si nunca Me hubieran Visto No fuera Causa De mi Pena Música Vuelve Vuelve A alegrar Con tu amor El ranchito Que fue De mi vida Ilusión Música Música Con respeto y con cariño Quiero elevar este canto Música Al compa José Rodríguez A quien se estimaba tanto Música Cuando menos lo esperaba La muerte lo sorprendió Música Se quedó solo el ganado A la bendición de Dios Música Nadie ha querido aceptar Lo que ese día sucedió Música Música Lo bueno Dios se lo lleva Y aquí se queda lo peor Música Le gustaban los corridos Música Como el de regalo caro Música Música Veinte mujeres de negro Y también la cruz de palo Música Un saludo a toda la familia Rodríguez Especialmente al amigo Eric Échele ganas compa Música Música Michoacán y Veracruz Guerrero y Nuevo Naredo Música Música Sola se queda una cruz En un panteón de morenos Música Ahora si compas norteños Cantenme un corrido bueno Música Música Servirá de consuelo Música Adiós mi padre y mi madre Música También mi esposa y mis hijos Música Mis hermanos tan queridos Y toditos mis amigos Música 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 Música